En NacionDeportiva.com nos encontramos en las instalaciones del club Mauricio Valls, República Dominicana junto a Michelle Acosta, uno de los jugadores jóvenes del conjunto de los Leones de Santo Domingo de la LNB, Liga Nacional de Baloncesto, el Minicamp, aquí en el Mauricio Valls de los Leones Muchas bienvenidos a NacionDeportiva.com Gracias Cuéntanos, el año pasado fue tu primer año aquí en la Liga, ahora ya tienes una experiencia Me he visto una experiencia el año pasado, ¿cómo vienes para este año? Este año me preparé mentalmente y físicamente mejor que el otro, para venir más fuerte y ayudar al equipo en lo que pueda ¿Cuáles cosas aprendiste la temporada pasada de jugadores Mesterano? Ejemplo, uno que acaba de salir, que siempre ha sido un líder donde llega, como Manuel Guzmán No, que siempre hay que jugar con maña en esta liga, jugar jugo, y nunca realice, seguir para adelante, diga lo que diga ¿Cómo ve el conjunto en estos momentos, el draft inclusive que se estuvo realizando en el 15 de este mes? Por lo que sea, el draft tuvo elecciones muy buenas, jugadores jóvenes, pero que jugaron fuera de aquí, buenos jugadores, y haramos una aportación al equipo La gerencia, ¿cómo te ha parecido tú como novato? ¿Cuáles cosas tú has visto? Si te ha parecido bien, ¿cuáles cosas tú consideras que aún así tienen que mejorar el equipo? No, de momento todo es bien, no hay ningún fallo, tratan a los jugadores bien, con cuida, y nada, lo único que nosotros tenemos que dar lo mismo hacia ellos ¿Alguien? ¿Alguien del dirigente que no puedes hablar tú como novato? ¿De este año? Sí, el dirigente de este año, ¿tienes un conocimiento de él? No tengo ningún conocimiento de él, pero por lo que he escuchado, es duro, y viene de la novia, por lo que he escuchado De los equipos que se han reforzado, ¿cuál ha sido el equipo que el año pasado, por ejemplo, te dio más lucha dentro de la cancha? Pelear quizá bajo el poste, o el mismo partido, o sea, ¿cuál fue el equipo que te dio más lucha durante el saltar? Los metros, estaban duros debajo del poste, tenían un hombro muy grande, y los titanes también Bueno, deseamos lo mejor, Michel, a los neones de Santo Domingo, y a ti para esta nueva temporada, segunda temporada en la Liga Nacional Sí, ahí estuvo Michel Acosta para naciondeportivo.com